Se peinaba lo garzón, la viajera que quiso enseñarme a besar en la algar de Austerlitz. Primavera de un amor, amarillo y frugal como el sol del veranillo de San Martín. Hay quien dice que fui yo el primero en olvidar, cuando en un Sibemol de Jacques Brel conocí a Mademoiselle a Amsterdam. En la Fatua Nueva York da más sombra que los limoneros la estatua de la libertad. Pero en Desolation Road las sirenas de los petroleros no dejan reír ni volar. Y en el coro de Babel desafina un español. No hay más ley que la fiebre del oro en las minas del rey Salomón. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel. Por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez mi corazón de viaje. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio. Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad. que mordieron el anzuelo, que bucean a ras del suelo, que no merecen flotar. El dorado era un champú. La virtud, unos brazos en cruz, el pecado una página web. En Comala comprendí que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Cuando en vuelo regular pise el cielo de Madrid. Me esperaba una recién casada que no se acordaba de mí. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel. Por mis venas va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez mi corazón de viaje. Luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de un liguero de mujer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio? Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad. Que perdieron las agallas en un banco de morralla en una playa sin mar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!